Cómo ganar amigos e influir en las personas Debemos tener cuidado en cómo suenan en español estas palabras, ya que en nuestro idioma es muy común tergiversar su significado. Influir es impactar de forma positiva a una persona, contrario a la manipulación que busca siempre obtener algo a cambio. Cómo ganar amigos e influir en las personas Es un libro que debería ser básico en los conocimientos de vida para cualquier persona. Te mencionaré 5 reglas que puedes utilizar para ganar amigos. Sin embargo el libro contiene al menos 20 de igual importancia. Así que lee el libro, créeme que te ayudará a abrirte puertas y oportunidades a cada momento. Utilízala sabiamente, ya que puede ser un arma de doble filo para manipular o para influir. Tus valores son los que determinarán el cómo las uses. Esto es, 5 reglas para ganar amigos e influir en las personas. Número 5 El nombre propio, el sonido más dulce para todos Aprende el nombre de las personas Invierte tiempo en memorizarlo No hay algo que guste más a una persona que el que alguien la llame por su nombre Las personas comunes suelen olvidar el nombre de las personas Pero un campeón siempre busca llamarte por tu nombre Solo imagina cuando alguien que solo viste una vez Te lo encuentras y te llama por tu nombre Inmediatamente le tomas importancia y te sientes importante Haz la prueba Aprende el nombre de las personas Y verás lo que ocurre Es un principio básico de los CEOs de las empresas Y también de los grandes políticos Número 5 Número 4 Sea buen oyente La mejor plática para toda persona Es hablar de uno mismo Uno mismo es el tema más importante Abre los oídos cuando conozcas a alguien Todos querrán hablarte de su vida Sus hijos, sus deportes, sus pasatiempos ¿Sabes cuál es la palabra más usada cuando se habla por teléfono? Así es Es la palabra yo Ahora ya sabes Interésate por la persona que tienes al frente Incluso cuando no hayas dicho ni siquiera una palabra tú La otra persona se va pensando que eres un buen conversante Hay muchos estudios detrás Número 4 Número 3 Si tú estás equivocado Admítelo enfáticamente Y rápido Las personas que admiten un error rápidamente caen bien En cambio si tu ego te hace aferrarte a una idea errónea La gente se comportará más dura en su opinión hacia ti Además ganas el doble porque caes bien Y la segunda es que solo te juzgas tú una vez Y no tienes que escuchar a cada uno intentándote convencer de que estás en un error Número 3 Número 3 Número 2 Haz que la otra persona salve su propio prestigio Es decir Enfatiza lo bueno de la persona para que ella quiera conservar esa reputación Por ejemplo Si dices a una persona que te han hablado bien de ella Porque sabe bailar muy bien Indudablemente la persona querrá salvar su reputación de que baila muy bien Se esmerará por hacerlo Lo mismo ocurre en el trabajo, el deporte o el área que sea Ponle buena reputación a una persona para que busque conservarla Número 2 La número 1 Es tan sencilla que mucha gente no lo hace La número 1 es sonreír No importa si tienes los dientes chuecos, si estás chimuelo o si eres feo Siempre sonríe Una sonrisa siempre te da un impacto positivo en las personas Sonríe al saludar Sonríe cuando te presenten a alguien Y sonríe cuando te despidas No importa la causa, siempre sonríe Sonríe, sonríe y sonríe La sonrisa te ayudará a ganar muchos amigos Número 1 Si el video te gustó Por favor comparte y suscríbete a mi canal Los datos del libro los encontrarás en la descripción Créeme que no te arrepentirás de leerlo Mi nombre es Gustavo Y nos vemos en el siguiente video Buenas noches Con alegría